Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas como cada tarde a Málaga TV, su magazín de aquí de PTV Málaga, donde les vamos a contar pues toda la actualidad y vamos a hablar pues con caras ya conocidas para todos ustedes. Hoy vamos a empezar con nuestra sección La Voz del Poeta, que en este caso hoy es o son las voces de los poetas. Hoy vamos a hablar con Susana Merida, muy buenas tardes Susana, gracias por estar aquí. Vamos a hablar también con Solán San, muy buenas tardes Solán. Muy buenas tardes. Y bueno, y decía yo lo de las caras conocidas, porque quien no conoce a nuestro queridísimo José Antonio Lavado, que él decía ya me voy a traer la cama aquí a PTV. Ah que sí José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te hacemos un huequito aquí en Cantaz con nosotros. Yo ocupo poco, ¿no? Bueno, pues si os parece vamos a empezar con esta magnífica sección y yo voy a empezar hablando un poquito de Susana Merida. Bueno, Susana Merida nació aquí en Málaga y licenciada en traducción e interpretación. En la actualidad trabaja como profesora de educación secundaria y bachillerato. Obtuvo el tercer premio del tercer certamen de micro relatos, 100 palabras en un metro, organizado por Metro Málaga y el primer premio del primer del primer certamen de relatos cortos, paisajes del silencio convocado por el grupo Imagina. Asimismo, forma parte de la santología 50 micro relatos libertarios y 100 palabras con sonrisa, siendo su única obra en solitario outlet existencial. Un paquete de poemas de la colección Poesía Móvil de BGR Editora. Posee un blog propio que se llama La rebelión de Cenicienta y forma parte del taller de escritura creativa de Laura Santiago Díaz en Librería Luces. Chica, qué currículum, ¿no? Ella se ríe. No, oye... Los currículum literarios son así, son muy graciosos, sí. Ay, bueno, pues será yo que es el primer currículum literario que leo en mi carrera como periodista. Pero vamos, que me parece llamativo todas las cosas. ¿Qué haces? Ah, bueno, pues muchas gracias, pero que va, no hay gran cosa, vaya, no. Bueno, supongo que al ser profesora, Susana, esta pasión por la literatura, por la poesía, se las tienes que transmitir a tus alumnas. Además, no veas, bachillerato secundaria. Sí. Edades maravillosas. Sí, 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 sí. Sobre todo bachillerato, de verdad, es un poquillo duro. ¿Y la gente joven de hoy en día se siente atraída por las letras o no? Sí, siempre hay, siempre. Siempre hay alumnos que son incluso frikis de eso y eso se nota. Lo digo más que nada porque como estamos en la era de las nuevas tecnologías y hoy, pues, la gente está de bachillerato secundaria, nada más quieren estudiar carreras de ciencia relacionadas con el tema de la informática, nuevas tecnologías. Hoy en día son pocos ya los que ya nos interesamos con lo que nosotros decíamos letras puras, que tú eres de mi quinta casi, ¿no? Sí, 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 sí. Y además yo soy de letras puras, sí. Sí, sí, sí. Pero todavía sigue habiendo gente de letras puras, pero es verdad que creo que es algo que no viene de los alumnos. Es algo como, yo lo veo más bien como impuesto de fuera, que se piensa como que las ciencias tienen más salida, que es algo como más glamuroso y lo otro es como que no te va a solucionar la vida. Pero eso no quita que hay alumnos que sí que les gusta, les puede gustar la escritura o la pintura o las artes, eso siempre hay, eso siempre te encuentro. Tú sabes que hay algo que a mí me fastidia mucho y es que todavía, por desgracia, a pesar de estar en la época que estamos, todavía se sigue la creencia esta de que los hombres son los que tiran más para las carreras de ciencia y las mujeres somos más las que tiramos para las carreras de letras y no tiene por qué ser así. Sí, pues eso está empezando ya a difuminarse, porque yo lo que pienso es que eso ha sido hasta ahora muy así porque no hemos tenido referentes. Entonces, cuanto más referentes femeninos hayan las ciencias, más mujeres y niñas, chavalas, van a meterse también en las ciencias y cada vez hay más. Bueno, pues vamos a escucharte, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Venga, pues mira, primero voy a empezar por un poema rimado, como digo, porque la poesía no tiene por qué ser rimada, ¿vale? Bueno, de rima sonante y es como, bueno, a mí me gusta pensar que podría ser como una especie de himno, ¿no? Lo digo así, sin ninguna pretensión, pero vaya. Se titula Apaga tu móvil. ¡Anda, mira! Bueno. Del hacha que ruge perdida en la niebla, saquemos los muebles a nuestra azotea, los libros robados, las cartas secretas, los versos profanos, las Biblias auténticas. En tiempos de insomnio, banderas y amnesia, que no te abaraten los días de tregua, que la sed que sientes no aplaque tu queja, que no te silencien aunque hablar no puedas, la lumbre encendida, las manos abiertas y un plato caliente para los que besan. En tiempos de pugnas, vacías y abyectas, de fácil calumnia y mentiras correctas, no hables en vano si el necio está cerca. Afila tu rabia, perfila la idea, no seas el siervo de aquel que te emplea, jamás te doblegues a la incompetencia, ni halagues al necio que lleva tus cuentas. En tiempos de insomnio, banderas y amnesias, dispara a ti mismo, rompe los esquemas, que no te avasalle el mundo y su inercia, ni cedas al timo de la suficiencia, no envidies la gloria que da la opulencia, ni busques lo fácil desde tu indigencia. En tiempos de insomnio, banderas y amnesia, apaga tu móvil, prende tu conciencia. Qué bonito. Bueno, luego leeré unos sonetos un tanto frikis que tengo. Bueno, pero yo creo que el mensaje es muy potente, ¿eh? ¿No? Sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Solane Sand. Ella nació en 1976 en La Victoria, un pueblecito de Córdoba. Estudió en La Soborna de París, psicoanalista y doctora en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Escritora y poeta. Solane, buenas tardes y muchas gracias por estar en nuestro programa. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias de nuevo a María Angustias y a PTV Málaga por la invitación a este espacio poético tan singular, porque no es habitual encontrar un espacio dedicado a la poesía. Tu tesis doctoral es algo que me ha llamado mucho la atención, Solane, porque la hiciste, hiciste una psicoanalítica de la poesía del tango. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Sí, porque en el corpus de las letras del tango encontramos formas de lo inconsciente. Entonces, apliqué procesos de la vida anímica, desde el psicoanálisis, los apliqué a las letras del tango. Y en este me gustaría destacar el trabajo del poeta y los sueños diurnos de Freud, en el que expone que las fuentes de inspiración pueden ser tanto, por ejemplo, sueños nocturnos, el contenido que soñamos por la noche, que tiene que ver con los deseos y a la vez con la infancia. Y también puede, la fuente de inspiración puede brotar de sueños diurnos, que son los pensamientos, los anhelos que vamos teniendo cuando vamos paseando por la calle, cuando sentimos, reflexionamos sobre la realidad que vemos. Y todo esto el poeta lo articula a través de la palabra y crea el poema, crea un tango, crea una copla. ¿Cuáles son los principales temas de tu trabajo, de tu poesía, de tu novela, Solán? Sí, los mismos. Trabajo los mismos temas que podemos encontrar en el tango, en el psicoanálisis. Porque ambos hablan y se ocupan del amor, de los celos, del deseo, del odio, de la libertad, del placer, de la sensualidad, de la sexualidad, de la vida, de la muerte. Y, por ejemplo, la novela, la última, te nombraré Líbera, está dedicada al psicoanálisis y a la ópera, pero trato todos los temas que acabo de nombrar. Oye, Solán, te escuchamos y seguimos hablando a continuación. Sí, muy bien. Muy bien. Voy a recitar un poema que da título a este libro. Se titula Área de ternura y tiene un prólogo muy particular, que es una carta de amor de Francisco Olalla, que es el director de Jácara Editores, y es donde se ha publicado el poemario. Y el poema, Área de ternura. Sueño con nuestra alcoba de premuras en una orilla blanca de libertad, el añil del cielo y del mar conjurado en el latir aureo de tu mirada. Sueño con nuestros cuerpos amándose, ebrios de deseo y de la salvaje esperanza que transforma y transfigura el mundo, preñándolo todo, ofreciéndole una nueva alborada, una dádiva universal, un sonido insólito, un idilio de Wagner y Cosima al despertar. Qué bonito. Gracias. José, ¿y tú siempre acompañando a Poeta? ¿Y tú eres un poeta o no? Tú eres un poeta de la guitarra. Tú eres un poeta de la guitarra. Es que como lo mío es una mezcla, poesía, flamenco. Tú has acompañado a grandes personajes, ¿verdad? Sí, por aquí han pasado buenos artistas. Digo, bueno, ¿qué han pasado? Yo ahí no me meto, aunque esté... Mejorando lo presente. Mejorando. Ah, bueno. No, sí, sí, por supuesto. Está claro, claro. Bueno, pues vamos a seguir escuchándote, acompañando en esta ocasión otra vez de nuevo a Susana. Venga, pues bueno, voy a leeros tres sonetos, voy a leer así seguidillos, que ilustran la actualidad política. Sonetos, yo sé que es una estructura muy clásica y muy cerrada, pero... Uy, pero está muy de moda. Sí, de verdad están de moda, no sé, ¿no? Es muy de moda, esto es una política. Pero bueno, lo curioso es que son, pues, de la actualidad política, entonces, pues. Bueno, pues, allá voy. Por fin ha habido acuerdo de gobierno, a pesar del discurso reaccionario, de los bulos y fake news a diario después de haber vivido un vil infierno. Ahora hay que cumplir con el cuaderno, con el SMI y los salarios, impulsar los contratos pitalarios precarizados por el subalterno. Reformar el despido y anunciarlo, e implementar la ley de los cuidados entumecidos por el desgobierno. Los descuentos de trenes mantenerlo, el feminismo alzarlo y apoyarlo, y lo del medio ambiente resolverlo. La izquierda se ha enfrentado a un avispero, a pactos y posturas enconadas, y a una investidura saboteada sacando a España del atolladero. A pesar de los medios agoreros, a una amnistía más que cuestionada, a una jauría terrible por bancada y el cese inmerecido de Montero. Tras el discurso zafio y bananero de una derecha desacomplejada, de partidos trumpistas y medreros, caciques con corbata y turroneros, que rezan car al sol por lo que es suyo, utilizando el odio y el dinero. Bueno, y voy a terminar con un poema que, digamos, que ilustra un soneto sobre la ley integral de libertad sexual conocida como la ley del solo sí y sí. La ley del sí y sí fue aprobada entre abucheos mentira, falsedad, descalificaciones a igualdad y una extrema derecha desbordada. Nunca una ley ha sido tan golpeada, vista con gran recelo y terquedad, y por la ONU loada y celebrada, ya que abre nuevos marcos de equidad. Se trata de quitarle levedad a una agresión sexual que es perpetrada sin la quiesencia de la otra mitad. Que no haya para el reo impunidad, que la víctima no sea cuestionada por inacción, silencio o ebriedad. Bueno, continuamos hablando con Solán y preguntarte, pues, en la actualidad en qué proyectos estás concentrada y, sobre todo, cuáles son tus proyectos futuros para este próximo año. Sí, en la actualidad soy socia numeraria y secretaria de la Sociedad Erasmiana de Málaga, presidida por el doctor Don Quintín Calle Carabias, y está conformada por excelentes y extraordinarios profesionales de una calidad humana. Y son hispanistas, catedráticos, médicos, abogados, farmacéuticos, historiadores. Y ahí hacemos actividades dos veces al mes, cada dos semanas. Y los oyentes están invitados todos. El próximo martes tenemos el concierto del coro Santi Petri en la Iglesia de los Santos Mártires a las siete y media. Y, bueno, pues, el proyecto para 2024 voy a actuar en el ciclo de música de cámara del Museo Picasso, organizado por la Orquesta Filarmónica, es un honor para mí, y estaré recitando, acompañada de, en este caso, mejorando lo presente, por Raquel Pelayo, al piano y voz, y Ángel San Bartolomé, con trompeta y fliscono. Bueno, aquellas personas que quieran ponerse en contacto contigo, Solán, ¿de qué forma lo pueden hacer antes de que demos paso a tu último poema? Sí, gracias, porque, bueno, estoy dedicada, estoy escribiendo una nueva novela, pero desde que me instalé en Málaga estoy dedicada a la psicología clínica y tengo mi despacho. Entonces, pueden escribirme al WhatsApp 649-214149, o bien, al poner Doctora Solán en Google, sale mi perfil de Doctoralia y se puede pedir la cita, reservarla. Y tengo el despacho en Santa Isabel, pasillo de Santa Isabel, pero también estoy con la terapia online, que yo tenía una resistencia, pero funciona muy bien y estoy encantadísima. Entonces, las personas que quieran online, también puede ser. Pues vamos a escucharte, Solán. Quería contar algo muy conmovedor que me pasó el día 28 de noviembre con este poema y es que yo lo había compartido en Facebook a modo de recuerdo y me escribió por la tarde un amigo y me comentó lo siguiente. Él es José Suárez Padilla y me dijo, qué casualidad, Solán, mi madre, Esperanza, falleció ayer y me ha emocionado ver tu publicación de Facebook con su nombre y más aún ese final del poema con referencia a esa falta de esperanza en la guerra. Su nombre respondía precisamente al deseo de recuperar a mi abuelo encarcelado injustamente cuando ella nació y porque el poema se titula De la esperanza y me pareció entrañable lo que... y se sintió identificado que es una de las funciones de la poesía. Se trata de que el lector la haga suya y la sienta. La esperanza, lo mismo que el amor, está en todas partes, está en el ritmo cotidiano de la ciudad, en el alma de corazones inflamados y en la palabra misma, esperanza. La esperanza está en tu ser de gala, en la hermosura del mundo que tu alma nombra y a todos nos engalana. La esperanza está en un poema, la esperanza, como el amor, resurge y resuena en todas partes, salvo en la guerra. Qué bonito. Pues José Antonio Solán, Susana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Habéis dejado una paz aquí en el plató y con esa misma paz nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Pues continuamos en directo cuando pasan 42 minutos exactamente de las 6 de la tarde aquí en Málaga TV y nos vamos a ir directamente a hablar con nuestra compañera Marta González que se encuentra en un lugar muy especial de nuestra ciudad y que están haciendo un llamamiento muy especial también y necesario para estas navidades. ¿Verdad que sí, compañera? Pues sí, sí, efectivamente. Estamos en un lugar muy especial, como tú bien dices, y sin duda en una época muy especial en la que se reúnen muchísimas familias, hay muchos regalitos, pero nos tenemos que acordar que hay muchas personas, muchas personas mayores, que no tienen esa suerte de poder compartir estos días con sus familias, pero tienen unos ángeles de la guarda que les tenemos aquí, que son las hermanitas de los pobres que luchan a diario para darles lo mejor. Estamos con Sor Isabel, que ella es responsable de la colecta que todos los años hacen por estas fechas navideñas y nos comentaba Sor Isabel que aquí en las hermanitas de los pobres, que os vamos a recordar, es muy fácil llegar aquí, es un edificio además precioso que está justo frente a la estación María Zambrano y como nos decía la hermana Isabel, pues son épocas, son fechas en las que hace mucha falta la solidaridad de todos los malagueños, ¿no es así? Así es, exactamente. En estos días, bueno, pues son días muy entrañables, en que, bueno, el corazón se dispone más a compartir lo que tiene, los bienes que tiene con las personas más necesitadas y son días, pues sí, de agradecimiento también por todas las personas que se acercan a nuestra casa, para traer su donativo y para hacer que a los ancianos no les falte nada en estos días tan entrañables. Sor Isabel, ¿qué es lo más urgente que necesitáis aquí para cubrir las necesidades de todas las personas que viven aquí con vosotras? Pues mira, lo más necesitado, lo más necesario, lo más necesario de todos son vocaciones. Sin vocaciones, nuestra casa no tira, no tira porque está hecha para que las hermanitas vivan en ella y sean hermanitas en la casa de hermanitas. Y aparte de las vocaciones, si alguna joven me está escuchando y siente la llamada, bueno, pues le digo que se anime y que se ponga mano a la obra, que se sentirá toda su vida muy feliz, sirviendo al Señor de los señores en los ancianos necesitados. Y luego, por otra parte, materialmente, pues se necesita todo lo que se necesita en una casa para las necesidades básicas, papel higiénico, detergentes para la ropa, detergentes para la limpieza de la casa, bueno, comida, etcétera, etcétera. Hay empresas que nos ayudan, nos traen como Mercadona y algunas más, nos traen cada día, pues, las cosas que ellos ven que necesitamos y, bueno, gracias a Dios estamos bien y la providencia no nos falta. Sabemos que, bueno, que hay personas que todos los años por estas fechas, afortunadamente, bueno, pues, os dan esa respuesta, este llamamiento urgente por Navidad en cuanto a alimentos, productos de limpieza, sabemos también lo de las empresas, pero sí me gustaría lanzar un poco un mensaje de que nada es poco, lo que cada uno pueda, que un poquito de uno, un poquito de otro, se va sumando y se hace algo grande, ¿no? Por supuesto que sí, es lo que decimos nosotros. Muchas veces vienen las personas a traer su pequeño donativo y vienen un poquito así como diciendo, es poco, pero para nosotros es mucho, porque como tú bien dices, mucho a poco hace un mucho, ¿no? Entonces, ese mucho se va sumando, se va sumando y, bueno, y se va engrosando también. Bueno, estamos viendo ahora, mira, David, hemos visto el pesebre, ¿no?, que tenéis aquí, precioso, y ahora estamos viendo, pues, algunos de los ancianos, ¿no?, que han querido participar con nosotros en este reportaje en directo. Cuéntanos un poco cuántas personas viven aquí y cómo se desarrolla el día a día. Bueno, pues, aquí concretamente hay 68 personas, residentes en la casa, y el día a día, pues, se va haciendo como en una familia, en una familia, cada uno al levantarse por la mañana sabe que tiene su desayuno, que no le va a faltar nada a lo largo del día, y se integra en la casa cada uno según las posibilidades que tiene y según su estado en el que se encuentre. Entonces, bueno, tratamos de formar esa familia en que cada uno se sienta útil, que cada uno se sienta responsable de la casa, que sienta que su casa, la casa de las hermanitas, está en la casa suya y, como tal, se siente responsable y sabe que no se encuentra solo ni se encuentra tampoco sin hacer nada, sin ser útil en la vida, que es lo muy necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues, cada uno cuando se levanta, unos se van al lavadero, otros van a la capilla a ayudar, otros van a barrer el jardín. Cada uno desde por la mañana tiene su puesto asignado según sus posibilidades y sus gustos, y desde por la mañana, después del desayuno, cada uno se va a su puesto. Luego, por la tarde, pues, bueno, la Eucaristía la tenemos a las 10 de la mañana, libre para el que quiera asistir, y, bueno, luego después el almuerzo al mediodía, la tarde ya se deja para sus recreaciones, sus películas, vean la tele, ven todo. Aparte de eso, tienen el día que si tienen que salir por algo o se quieren ir con la familia, son plenamente libres y los dejamos, claro que sí, por supuesto. Oye, ¿qué requisitos son necesarios para poder estar aquí en la casa vuestra? Pues, mira, requisitos, requisitos, es uno, ser pobre. Es por lo que llamamos hermanita de los pobres, y es por lo que cada día nosotros salimos a pedir, y es por lo que vosotros también estáis aquí lanzando esta llamada de petición para que la gente acuda en nuestra ayuda. Y, bueno, pues nada, que haya sitio y que sea pobre. Pobre para que no tenga recursos para pagar una residencia de pago, o no tenga recursos para quedarse en su casa y tener a una mujer que le ayude, pagar a la mujer, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo ahora, bueno, en estas fechas ya navideñas, no? Imagino que también, bueno, pues tendréis vuestras actividades, no? No programadas, ¿no? Sí, actividades muchas. Cada día tenemos algo. Cada día tenemos algo. Aquí no nos aburrimos. Pues sí, ayer concretamente vinieron los taxistas sobre estas horas, por la noche ya, tarde ya, para sacarlos a ver la iluminación. Esta tarde, mañana vendrá la turno de derecho para también cantar a los ancianos y alegrarles estos días. En fin, cada día hay una actividad nueva en donde nos hace pensar que estamos cerca de la Navidad y que la gente quiere, que nos hace partícipes de su alegría y de esa venida de Jesús al mundo, que es el motivo por el cual estas fechas son más sensibles las personas o somos más sensibles para hacer más fraternidad, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de esta llamada urgente en Navidad, de esos productos alimenticios, de productos de limpieza, pero que no hay que olvidar que, por supuesto, las donaciones son bienvenidas ahora y en cualquier momento del año. Por supuesto que sí. De hecho, todo el año estamos pidiendo. Cada día por la mañana salimos dos hermanitas a recorrer las calles de Málaga y concretamente el otro día nos decían les voy a dar una limona porque son las únicas hermanas que salen a pedir en Málaga. Entonces, bueno, nos llenó de ilusión y de alegría. Mira, pues es un quehacer nuevo que en Málaga estamos dando, o nuevo o quizás antiguo, pero que no hemos quedado solas, ¿no? De hacer ese apostolado, además de que adquirimos donaciones, también hacemos apostolado por la calle porque somos un signo religioso y tenemos un motivo y un móvil el por cual lo hacemos. No lo hacemos por gusto, lo hacemos únicamente por Dios y por las necesidades del prójimo. Pues ya ves, Desi, qué bonito, ¿no?, la labor que hacen estas hermanas desde aquí, desde Málaga. Bueno, porque hay que decir que tienen muchas otras sedes, lógicamente nosotros hemos venido a la de Málaga, pero que están, bueno, pues por todos sitios, pero sin duda importantísima esa labor que hacen para esas personas mayores que no tienen medios, ¿no? En este caso, pues cuentan, ¿no?, con la ayuda de ellas, de su cariño y sobre todo la nuestra, que hay que insistir en que hay que ser solidarios y acercarse. ¿Qué horarios son las personas que nos están viendo que digan, bueno, pues yo voy a aportar un donativo o voy a aportar tema de limpieza de alimentos? ¿A qué hora pueden traer las cositas? Pues mira, la puerta está abierta desde las 10, media, 11, hasta la noche que se cierra sobre las 9 o así. O sea, las puertas están abiertas bien para recibir gente, aunque no sea para traer cosas, como para recibir las cosas que nos traen. Pues muchísimas gracias, Sor Isabel, responsable de esta colecta por Navidad. Y nosotros desde aquí, pues invitamos a todas las personas que nos están viendo a que se acerquen, que conozcan la labor de las hermanitas de los pobres y les recordamos que pueden venir a esta casa de asilo de ancianos que está justo al lado de la estación de María Zambrano y colaborar con ellas. Muchas gracias, Sor Isabel. Gracias, feliz Navidad a todos los que nos oigan y feliz año, que el Señor les bendiga a todos y les colme de bendiciones del cielo. Muchísimas gracias. Hasta luego, Desi. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias a Sor Isabel. Y muchísimas gracias, sobre todo, por esa labor tan impresionante que hacen, no solo en esta fecha, sino también a lo largo de todo el año. Ahí queda ese llamamiento. Gracias, compañera. Hasta luego. Bueno, pues continuamos, continuamos porque hay que continuar y como decía Sor Isabel, no solo hay que ser solidario en las Navidades, que es cuando parece que se nos ablanda un poquito más el corazón, no sino los 365 días del año, que parece que en los últimos tiempos eso se nos ha olvidado un poquito. Bueno, pues como les decía, continuamos y nos vamos de viaje. Mi querido Francis Meléndez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Hoy dónde nos vamos? A un sitio que hace mucho frío. Bueno, pero un sitio, bueno, en ese tiempo tampoco merece la pena. Nos vamos a Navarra. Nos vamos a Navarra, tierra del vino. Cuéntanos, ahora estos lugares se están poniendo muy de moda. Sí, sobre todo a raíz también de la pandemia, todo lo que digamos sitios de naturaleza, que se pueda hacer senderismo, que tenga bosque, eso llama mucho la atención. Si antes eran lugares que al malagueño le gustaba viajar, al menos en verano, o sea, es un destino ahora top. ¿Cuál es el principal atractivo de Navarra? Bueno, tiene muchos. Tiene cultura, gastronomía, naturaleza. A quien le encantan, por ejemplo, pueblos medievales, tiene Olite, con ese castillo real. Quien quiere naturaleza tiene esos bosques con lagos, con... Son, digamos, parajes de ensueño. Hay quien viaja fuera de España y quien no conoce Navarra, pues la verdad que no hace falta irte a Irlanda o a Escocia, teniendo Navarra como lo tenemos aquí al lado. Es que soy de la opinión, yo, bueno, yo siempre soy de la opinión que primero hay que conocer lo nuestro y luego conocer lo de fuera, porque España tiene muchísimas cosas que conocer, lugares bellísimos y muy desconocidos, como para mí en este caso es esta tierra, Navarra, que es una de las más desconocidas que tenemos en nuestro país. Nosotros siempre pensamos, venga, nos vamos al norte, nos vamos a Asturias o a Galicia. O a Galicia, o al País Vasco. O al País Vasco, País Vasco últimamente también se ha puesto muy de moda. Con lo que está ahí en medio, se nos olvida. O sea, exactamente, y Navarra, desde luego, tiene paraje de ensueño. Gastronomía, bueno, esos espárragos, esos pimientos al piquillo, esas chistorras, es que lo tiene todo. Ese vino, como tú bien decías. La verdad que para pasar una semana o cuatro o cinco días, viene uno con las pilas cargadas. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Navarra? Bueno, depende un poco. Depende si vas buscando la naturaleza, por ejemplo, por supuesto lo que es la primavera-verano. Escapar del calor de aquí e irte allí arriba, aunque últimamente no se sabe. Como está el mapa un poco vuelto, no se sabe realmente la temperatura que vamos a tener allí arriba. Pero realmente sí, la primavera-verano es espectacular. Si te va al 7 de julio, pues ya encima te va en San Fermín. Es verdad, que pilla allí San Fermín. Oye, pero a mí es mucho... Pero San Fermín puede pasar de largo y no dormir en Pamplona, dormir, digamos, a la afuera, que es lo suyo. Si tuvieras que destacar alguno, ya me has dicho, pero algún pueblo en concreto que la persona que visite Navarra no se pierda, ¿cuál sería? Para mí Olite. Olite es un pueblo medieval que... ¿Dónde está exactamente? ¿En qué parte de Navarra? Está el noroeste de Navarra, no está lejos. A Navarra hay quien... Yo mi consejo es ir en coche. Y ir en tu coche y moverte, digamos, por todo lo que es la comunidad autónoma de Navarra. No irte en tren o irte en avión a lo que es... a Bilbao, donde tiene aeropuerto. Te vas en tu coche, haz una parada a lo mejor en medio y disfrutas, digamos, de la comunidad. En realidad, podéis ir a una hora y media de Pamplona hasta las cuevas de... A ver si me sale el nombre, Sugarrimundi, esa que es muy famosa de las brujas, las cuevas de las brujas. Bueno, pues es que tiene parajes así de ensueño. O sea, que vas en tu coche y cada día o cada dos días te desplazas a un sitio diferente y cada vez descubres algo espectacular. Bueno, lo que estás contando, yo creo que lo interesante de esta comunidad es ver, visitar sus pueblecitos. No lo que la gente ya conocemos, como tú bien has dicho, Pamplona, no, sino los pueblecitos. Ir haciendo un recorrido. ¿Vosotros, por ejemplo, en Viajes de Olleta, promocionáis esa ruta? Tenemos lo que son los circuitos ya hechos con el bus o el tren desde Málaga y se hace lo que es Navarra y Aragón normalmente. El circuito que tenemos que sale todos los domingos, un circuito de cinco noches, seis días, y se hace lo esencial, pero pierdes mucho. Eso ahí va, digamos, sota caballo rayo, digamos. Quien quiere una Navarra en condiciones, vete en tu coche. Yo te recomiendo dos, tres hoteles en tres sitios diferentes y ve la Navarra profunda. Francis, para terminar, tenemos ahí las Navidades, la noche vieja, la noche estrella. Ahora, ¿cuál es este año el lugar preferido de la gente? No me digas su casa. No, casi, está imposible. Yo no sé lo que ha pasado este año, este año en especial, los hoteles se han vuelto locos. Se han vuelto totalmente locos. ¿Pero en precio o la gente? En precio, en precio. Dormir una noche con el cotillón y la cena de 200 euros por persona no baja. Madre mía. Es una locura. Y está todo lleno. Pues eso me parece más locura. Está todo lleno. Porque estamos aquí nada más diciendo, no tenemos ni un duro, no tenemos ni un duro, pero está todo lleno. Está todo lleno. Y precio... Desorbitado. Desorbitado. Todavía se puede conseguir, digamos, un vuelo con hotel a Europa. Eso sí. Y a lo mejor te sale incluso más económico. Te sale mucho más barato. Simplemente de que no sabe, va un poco a la aventura. No sabe dónde vas a cenar esa noche. Te llevas tu uva y te las tomas en el centro de la ciudad, en Praga, o en Viena, o en Londres, donde quieras. Y te sale, por supuesto, mucho más económico que irte a un hotel aquí en la costa. Pues espero que hayan tomado nota. Francis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Otra vez, ¿dónde nos vamos dentro de 15 días? Vale. Bueno, señores, vamos a escuchar un poquito de música y cuando volvamos hablamos de salón. ¡Suscríbete! 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 Continuamos y ya hemos alcanzado las 7 y un minuto de la tarde. Estamos aquí en directo y vamos a hablar a continuación con una eminencia de la urología. Yo creo que no solo aquí en Málaga. Yo creo que les puedo hablar, no sé si exagero, doctor Torrecillas. Pedro, Torrecillas, en el mundo entero. Yo te lo agradezco. Es una gran consideración. Bueno, el doctor Torrecillas tiene uno de los centros urológicos más importantes que tenemos aquí, por lo menos en nuestra provincia. Y sobre todo a mí me ha llamado muchísimo la atención, pues que es pionero en la bioestimulación en ginecología y andrología y urológica. A ver si lo digo yo bien. Dígalo usted mejor. Uroginecología. Uroginecología, que parece un trabalenguas. ¿Qué es exactamente esta técnica? Bueno, esta técnica consiste en estimular con métodos biológicos, con métodos naturales, aquello que está deteriorado. ¿Cuáles son los métodos o cuáles son los medios? Pues unos son medios físicos y otros son medios naturales nuestros. Los físicos, pues son el láser, la radiofrecuencia, la estimulación funcional magnética, las ondas de choque. Es decir, son aparatos que lo que hacen es ayudar a estimular y regenerar todos los tejidos que están mal. Los otros, los que son naturales nuestros propios, pues el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, las células estromales, llamadas células madre, extraídas de la grasa. Y también hay otros más que también se utilizan, pero que ahora mismo tenemos en reserva. Tenemos en expectativa de empezar a trabajar con ellos. ¿Cómo de importante es, doctor, el que tengamos esas revisiones continuas? Sobre todo, lo hablo por el tema de los hombres, que quizás son más dejados en ese sentido que nosotros las mujeres, ¿no? A la hora de hacer esas revisiones. Bueno, son más dejados en el tema de, por ejemplo, hacer revisiones de la próstata. Pero cuando un hombre tiene una disfunción eréctil, acude. Las mujeres acuden con mucha frecuencia al ginecólogo. Lo que pasa es que el ginecólogo tiene mucho trabajo, tiene mucha lista de espera, tiene mucha cola, y pocas veces el ginecólogo pregunta a la mujer cómo está su vida sexual. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo un gran trabajo. Por ejemplo, cuando ya la mujer llega a la época del climaterio, de la menopausia, lo mismo que el hombre cuando llega a la andropausia, cuando le faltan hormonas, tiene falta de deseo sexual, tiene menos función sexual, pues podemos recurrir, como primer paso, después de una analítica muy exhaustiva, a implantar pellets de hormonas bioidénticas. Es decir, son hormonas que son idénticamente biológicas a las nuestras, que a diferencia de las que se compran en la farmacia, pues están producidas o están originadas en vegetales. Por ejemplo, la soja, sabes que es un estrógeno muy potente. Bueno, pues la testosterona se extrae de un tubérculo, o sea, de una especie de planta parecida a una patata. Y es idéntica a la nuestra, lo mismo que la insulina que los diabéticos se ponen y compran en la farmacia, es idéntica a la nuestra, o que la protagrandina que se ponen, también los pacientes con difunción en écti en el pene, en inyectable, también es idéntica a la nuestra. Y además la fabrican, lo mismo en laboratorios farmacéuticos, que es lo curioso. Lo que pasa es que luego la dosis se individualiza para lo que necesita cada persona. Y esa dosis, ese pellet o esa pastillita, se coloca encima de la cadera. Y actúa en la mujer aproximadamente entre 3 y 5 meses, y en el hombre entre 6 y 9 meses. Y tiene otra ventaja, además de ser biológicamente idéntica a la que nosotros producimos. Porque te voy a recordar que las hormonas que nos estamos poniendo, pues por ejemplo, las mujeres, la gonadotrofina, se obtienen de orina de yegua preñada. Madre mía, qué interesante. La testosterona, pues se obtiene de testículos de monos, de testículos de caballo, según la indicación. Pero por qué, perdone que le interrumpa, por qué una mujer a lo mejor sí acude más a pedir ayuda cuando tiene este tipo de problemas, entre comillas, ¿no? Pero al hombre le cuesta como más trabajo, es más como un tema tabú. Sí, pero ya van viniendo. Sobre todo cuando prueban alguna pastilla que le han dado alguien o que ha comprado y que no le hace efecto, vienen y ya podemos empezar a trabajar. Y las hormonas biológicas serían un primer paso, pero al mismo nivel está, por ejemplo, la utilización de todas las tecnologías que te he dicho, la radiofrecuencia, la estimulación funcional magnética, las ondas de choque, el láser, pero además podemos poner lo que es el PRP, el plasma más rico en plaquetas, que tú sabes que se utiliza muchísimo en traumatología, en las artrosis, en las rodillas, en las caderas. Las mujeres lo utilizan en la cara para rejuvenecer la cara. Bueno, pues en el pene está demostrando que tiene una gran efectividad para solucionar problemas de disfunción eréctil. Pero si en este escalón tampoco lo hemos solucionado, subimos al siguiente, que ya tenemos bastantes escalones. Antes existían las pastillas y si las pastillas no daban resultado, pues o el paciente tenía que resignarse o someterse a una intervención para una prótesis. Ahora, después del PRP, ya tenemos las células mesenquimales, las células estromales, o más llamadas células madre, que se implantan en el pene y que son de una efectividad perfectamente demostrada y que incluso se ha demostrado ya en hospitales en Dinamarca, que es también efectiva en pacientes que han quedado con impotencia después de operarse por un cáncer de próstata. O sea que vamos cubriendo una serie de posibilidades para los pacientes, tanto hombre como mujer, para solucionar una grandísima cantidad de problemas que están relacionados con el envejecimiento y con la calidad de vida, sobre todo calidad de vida sexual. ¿Cuándo comienza a existir? ¿A partir de qué edad esa longevidad? ¿Cómo la conocen ustedes? Bueno, la verdad es que el proceso de envejecimiento empieza desde que nacemos. De eso empezamos y empezamos a envejecer. ¿Cuándo es más manifiesto? Pues a partir de los 40 ya se va notando algo. Y esto es tanto en el hombre como en la mujer. Con la gimnasia, con el ejercicio, pues la verdad es que nos mantenemos y lo vamos alargando un poquito más. Lo que pasa es que nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo. Yo recuerdo cuando yo era niño, un señor de 60 años era un anciano. Y de 70 años, mucho más anciano. Hoy en día, un señor de 60 o de 70 años está en plena forma, en plena actividad y una señora exactamente igual. Y las mujeres quieren estar guapas cuando tienen 60 años y cuando tienen 70. Y lo pueden estar gracias a los tratamientos que les estamos ofreciendo. Pues doctor Torrecillas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un placer. Seguiría preguntándole muchísimas más cosas porque me parece un tema interesantísimo, muy de actualidad, pero también muy desconocido para muchas personas y que tienen muchas cosas, muchas técnicas que, oye, que es bueno conocerlas. Muchas gracias y además hemos creado con el profesor Gustavo Bolivachov de la Universidad de Texas y que es especialista en grasa, un centro para tratar, para formar, para divulgar entre todos los médicos los tratamientos de la extracción de células madre para la utilización en todos estos problemas. y, bueno, estamos al servicio de todos nuestros pacientes. Impresionante cómo avanza la ciencia. Lo dicho, gracias doctor. Bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música y cuando volvamos vamos a hablar con mi querida Carmen Mestanza. Ya saben ustedes, salvar la vega de Mestanza. ¡Suscríbete al canal! Un cuento de hadas, princesas y espadas y sueños de locos, objetivos peligrosos y cierro los ojos, se caen los despojos, lágrimas amargas, sábanas manchadas. ¡Suscríbete al canal! No es que yo no sepa hacerte feliz Sabes que el amor es diferente para mí Atrapado en mi mente, busco algo diferente No quiero hacer nada, darme una bofetada Es un día de bajos, cien cubatas tomados Pensamientos amargos, mil cigarros fumados Pensamientos amargos, mil cigarros fumados Una videollamada me llama a la camada De amigos perdidos en países extinguidos Quiero estar de viaje, cada día un paisaje No, caras repetidas con miradas perdidas Déjame ser libre como un delfín Aunque me cueste sentir algo por ti No es que yo no sepa hacerte feliz Sabes que el amor es diferente para mí Déjame ser libre como un delfín Aunque me cueste sentir algo por ti No es que yo no sepa hacerte feliz Sabes que el amor es diferente para mí Déjame ser libre, déjame ser libre como un delfín Déjame ser libre, déjame ser libre como un delfín 공 que el amor es diferente para mí No es que yo no sepa hacerte feliz nosotros a carmen mestanza muy buenas tardes carmen buenas tardes mi querida carmen una luchadora incansable para salvar esa vega de mestanza una mujer que yo creo que se está recorriendo toda españa y porque no tiene que europa sino también iría a que la escucharan para salvar la última vega que queda aquí en málaga muy buenas tardes bueno ya viene acompañada por juan santos ellos le dicen el ingeniero porque es quien conoce muy bien el terreno recuerdo que una de las veces una de las tantas veces que hemos estado allí en la vega de mestanza él no lo explicó todo perfectamente a través de unos planos y bueno carmen la pregunta es obligada cómo está la situación la vega está preciosa cargada de naranja un color y hemos hecho un inventario de fauna y flora es riquísima cuando los informes de la junta de andalucía dice que allí como es agricultura pues no hay ni fauna ni flora vamos increíble aquello está precioso y llevamos cuatro navidades esta es nuestra cuarta navidad y estamos luchando en fin las navidades no las pasamos muy bien porque estamos en la lucha y con esta amenaza de la junta de andalucía pero bueno seguimos fuertes seguimos haciendo cosas ahora para navidad estoy haciendo unos jabones y artesanales que me lo ha enseñado mi madre como se hace y yo lo estoy haciendo y los regalos en fin y estamos encantados de estar aquí porque lo que más nos gusta es dar las gracias las gracias por el apoyo por ellos dicen que dicen desde los distintos partidos políticos sobre todo desde el principal desde la junta de andalucía que es quien os quiere echar abajo la vega de mestanza claro pues lo que nos dicen todos es que es un error que es un error nos dice el alcalde de la orina de la torre esto es un error llega don francisco de la torre y dice voy a ofrecer otro emplazamiento porque vio que también era un error en los partidos el soy todos los demás partidos es un error todos han estado allí todos dicen que es un error pero es que es demasiado tarde o sea se descubre que es un error y se persiste en el error es que es incomprensible es incomprensible cuántas personas han pasado por allí bueno de políticos me refiero del color que sea todos 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 los colores porque nosotros lo que queremos es visibilidad que todo el mundo se entere y todo lo que hacemos para lo mismo estar aquí es para que málaga se entere que tiene una vega preciosa en el término de campanilla en la barriada de santa águeda que se está viendo las imágenes una vega fructífera es una maravilla y málaga tiene que saber que es la última vega que le queda porque el hormigón se ha comido a las restantes y esta es la última y la vamos a defender la vamos a defender porque cortar 20.000 árboles en los tiempos que estamos con el discurso que hay de cambio climático y demás y de co2 y todo lo que se habla me parece que no va a ser me parece que no van a cortar ni uno juan qué es lo que exactamente quieren hacer aquí porque quieren cortar esos 20 mil árboles y pues el objetivo principal es una depuradora una depuradora que va a dar servicio a las aguas residuales de cártama a la orilla grande que son precisamente por lo que se está pagando una multa la comunidad europea por que se terminó el plazo que de avala la junta para depuración de las aguas entonces esa es la principal causa necesitamos una depuradora y se suma también el hecho de que la de málaga está llegando o ha llegado ya al límite de su capacidad entonces la opción que ha buscado la junta andalucía es hacer una nueva depuradora donde se puedan depurar las aguas de los municipios de cártama y grandes para de una manera solventar ya el tema de las multas y la deuda con la comunidad europea y por otra parte ha ampliado un futuro más amplio a la depuradora de de málaga pero es un proyecto que verdad estamos todos de acuerdo que va con mucho retraso es un proyecto que tenía que haber estado funcionando ya en el año 2000 y llevamos ya 23 años de retraso pero la ubicación es lo polémico se han tratado de ubicarla en la vega mestanza que es una zona inundable donde todas las normativas municipales ambientales y demás van en contra de la comisión europea que diste que son inundables no se puede construir y aparte por estar en zona inundable encarece muchísimo el proyecto es decir nos encontramos con las dos con las dos cosas aparte de el impacto medioambiental el arrancar muy bien dice maricarmen más de 20.000 árboles el colectores por por zona de de cultivo caminos de acceso que se va a crear y el impacto sobre la inundabilidad que va a tener la depuradora porque para poder construir la depuradora hay que hacer una infraestructura y una plataforma una una isla de cuatro metros de altura que ya en el proyecto se recoge que va a subir los niveles de inundabilidad de todo vallos del guadalorce cuando ya hay muchísimas viviendas que están sufriendo desde hace muchísimo tiempo tenemos el ejemplo de campanilla hace unos años de graves inundaciones incluso si nos remontamos más antiguo en 89 con víctimas mortales de 6 y 8 personas en fin que es una modificación muy drástica que va a suponer en todo el vallos del guadalorce bueno hay que decir a ti te han llegado a decir en este caso lo podemos decir porque te lo han dicho elías vendodo que este proyecto va a tirar para adelante a no ser que un juez lo pare vosotros vaya por todas supongo no ya esa denuncia esa demanda está puesta no sé cómo está la situación ahora mismo en ese sentido y las que yo te conocí en plena pandemia eso y esa estaba tú lia con tu vega de mestanza y juan mira te quisiera pedir una cosa yo sé que tener un programa muy bonito que va a ir por todos los distritos de málaga o ese entonces cuando vayas y aquí de sustituta ya lo saben que ustedes pide sustituta pero mi programa de distrito el día que ya aprovecho para decirle que este viernes hacemos un resumen de lo mejor del distrito entonces cuando vayan a campanilla es que la vega es de campanilla pero claro como está en la margen derecha del río pues está que no se ve es invisible pero que queremos estar también en este campanilla hombre claro si yo he estado allí y tengo el burrito que me hiciste lo tengo allí puesto en casa que me lo regalaste para mi niño pues maricarmen juan muchísimas gracias por haber estado con nosotros me encanta huele de maravilla a limpio a limpio como es la vega de mestanza limpia gracias a los dos por haber estado con nosotros y mira qué interesante compartir ahí esperando los invitados que trae ha visto que hemos visto a francis de viajes solletas por dios que dan ganas de viajar y vamos aquí traemos compañeros gente maravillosa de todas las índoles que nos cuentan de todo o de casi todo lo que se puede en este horario bueno pues gracias a los dos para terminar nuestro programa quiero hablar con jose del castillo amigo presidente de la asociación de vecinos la unidad muy buenas tardes muy buenas decir qué tal a mi hijo sea mi hijo se decía que quiero hablar con él antes de que nos vayamos aunque sea un minutito para que nos cuente eso eso que me cuente brevemente porque nos quedamos ya sin tiempo que tenéis ese mercadillo navideño tan maravilloso que hacéis este es el quinto si no recuerdo mal o el cuarto el sexto mira no da ni una ni el cuarto ni el quinto el sexto el sexto ya que hacéis en la nueva mala cuéntanos a partir de cuando los días que vais a estar y a partir de qué hora vale pues estamos mañana solamente mañana estamos desde las seis empezamos a las seis de la tarde estamos hasta las nueve de la noche y a las seis de la tarde empezamos pues con una chocolatada chocolate con churro que la cofradía es quien ha puesto la el chocolate y bueno la temática del del mercadillo en muchos comercios llevamos más de 75 comercios que nos han donado o servicios o artículos que ellos venden gratuitamente para que las asociaciones benéficas que van a estar aquí en el mercadillo que son seis que te las comento acu mechones solidario princesa red comedor social yo soy tú asama y asociación de tarner de andalucía pues lo que ellos vayan vendiendo de sus pulseritas calendario pues van a ir repartiendo una papeleta la reunión en la papeleta y al final del evento que a las nueve de la noche pues haremos el sorteo pues de los 70 no llevamos por 85 productos y servicios desde decimos de navidad elote de navidad servicios de peluquería zapatillas pijamas bueno un montón de cosas organizamos nosotros la asociación colabora como he dicho nueva esperanza por supuesto el distrito 4 y central ciudadana y nos patrocina pues este no caso que es importante también siempre un poco de los patrocinios se vuelcan con nosotros vamos a tener un papá noel vamos a tener juegos infantiles actuaciones lo que como he dicho escorotada y los sorteos pues todo eso y mucho más que seguro que tendréis alguna sorpresita que otra mañana a partir de las seis y media dicho a partir de las seis de la tarde a partir de las seis de la tarde donde exactamente jose en el centro de centro ciudadano antonio sánchez gómez que aquí donde nosotros tenemos la sede estaba que lo ubique un poquito más la gente justo al lado de la de la cofradía esperanza pues aquí estamos nosotros un poquito más arriba que estamos nosotros y estaremos bueno pues eso pues con dinamizando un poquito la tarde una tarde solidaria con los churritos bueno también quien pueda aportar si no comida no pedecedera o artículos de aseo personal o si no ya digo comprando las diferentes asociaciones que están aquí se les da a la la participación para para los sorteos que maravillosa labor hace y jose ya la sexta de verdad si no te imaginas los comercios los comercios que bueno han ido donando ya te digo pues creo que vamos por 87 solteros que vamos a hacer todo para que animando a los a que la gente compre a las asociaciones benéficas jose que la nueva málaga la actividad comercial es vamos me sois de activo vamos y ayudáis participáis colaboráis vamos muy activos tenéis la verdad que nos unimos mucho con la asociación y hacemos un montón un montón de cositas hicimos bueno estamos todavía con lo del proyecto este de las persianas hemos hecho lo del rascas los de las cruces de mayo bueno bueno no la verdad que es que se también se prestan tanto los vecinos como los comercios se prestan a todo lo que lo que proponemos no paráis pues jose del castillo gracias de nuevo por estar aunque sea este ratito y sobre todo darle visibilidad a esa labor tan maravillosa y solidaria que hacéis aunque ahora estamos navidad y parece pero es verdad que en este caso tanto la asociación de jose como todas las distintas asociaciones entidades que hay en la nueva mala cofradía comerciante siempre estáis haciendo cosas para ayudar a todo aquel o aquella que lo dijimos mucho recogida bueno ya sabemos mucho recogida cuando el terremoto en marruecos en siria cuando la guerra de ucrania lo de campanilla la inducción de campanilla pues lo trabajamos conjuntamente con antonio paneque y la verdad que no paramos bueno eso es bueno que no paréis pues gracias jose un beso fuerte muchísimas gracias a ti desi un besito bueno pues señores hasta aquí nuestro málaga tv de hoy yo les veo mañana en distrito y el próximo lunes de nuevo en málaga tv porque nuestro compañero sigue de descanso con nuestro debate político que ya saben ustedes que a mí me me encanta un besito chao la época más salvaje del año ya está aquí y sólo sobrevivirás a ella con una gran dosis de buen humor guerras navideñas disponible sólo en break y